hola chicos como es el menudo y esto me que bueno luego ni llegó los llamados ya estoy preocupado todo está en los caballos pero no está aquí en ciudad ni chago no está bien de la casa de cesegar bueno que extraño porque en los caballos ya no es aquí que le pasó porque los caballos ya no es aquí en ciudad ni chago pero porque en los caballos ya se fue se fue de oscuridad con samukai no lo sé no tengo idea porque en los caballos donde estás y pues mi modo porque estoy preocupado los caballos ya tres meses como 2019 2020 2021 ya no está aquí los caballos y pues ya no está aquí pero déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor tome like su capa esta bola tuve que las chicos tuve que la youtube tuve que las todo está lo llevado donde está déjame abajo en comentarios bueno youtube te veo mañana bye